La noticia es presentada por Oralive. En este caso, para que tenga vigencia, ¿verdad? Esto ya fue aprobado por unanimidad en la Junta Municipal. Nosotros estábamos dándole seguimiento a esto, aplaudimos la iniciativa de los concejales, ¿verdad? Y esperemos que con esto también se pueda ir sumándose, ¿verdad? Punto a favor para que se puedan ir erradicando el tema de la estafa, del tema de la coacción a la gente en la calle para inducirlo o llevarlo en tal cual negocio. Todas esas cuestiones que hacían, por ejemplo, temeroso luego ya visitar el circuito comercial, ¿verdad? Hoy en más esperemos que, como te dije, ¿verdad? Insisto, que dé la vía libre el intendente también y que de mañana mismo se pueda entrar en vigencia y tomar, por supuesto, la iniciativa y tratar de erradicar este mal que no está haciendo ahora. Como comerciante, por lo menos satisfecho de haber contado con el respaldo unánime entonces de la Junta Municipal. No, por supuesto. Como comerciante, ¿verdad? Agradecido, ¿verdad? Por el seguimiento de nuestro, en este caso, de nuestras autoridades, ¿verdad? Hay que darle seguimiento a esto. Esto tiene que terminar. Esto de un tiempo hasta aparte se erradicó muy fuerte. Acá hay una mafia organizada muy grande. Esperemos que esto realmente termine, que queden los comerciantes que realmente queremos trabajar en un 100% prácticamente somos aportantes al Estado. Con esto no podemos prohibir que nadie se dedique al comercio, ¿verdad? Todos aquellos que completen la posibilidad de que puedan ejercer el comercio lo harían, ¿verdad? Pero ya sin la posibilidad de embromarlo, estafarle a esta gente, ¿verdad? Y, por supuesto, con el mal que nos hacían, nos dejaban muy mal parado a todos. Estamos hablando que es una situación que no se viene solamente en un lugar específico, sino alrededor de todo el circuito comercial. Y mira, se habla de todo Paraguay prácticamente, ¿verdad? Para la gente que se sentía estafa en este caso, se debe hacer comentarios de que en Paraguay te embromaban ante esta fama, ¿verdad? Así que tenemos que volver a ganarnos esa confianza y instarnos a los comerciantes también al buen trato, a la buena cotización y, por supuesto, a vender buena mercadería, como siempre nunca se realizó en todo lo que va con el tema de la relación a cada frontera. Justamente estábamos hablando de eso la semana pasada. Ahora inicia un trabajo de volver a recuperar la confianza del turista, de los compradores, justamente, que vienen del extranjero. Así mismo, y llevar en cuenta el tema también de que hoy conviene mucho venir a otra al Paraguay, ¿verdad? De parte de los argentinos, en el caso, por el tema de las medidas que se están tomando allá, ¿verdad? Y el tema de la inflación que ellos tienen. Prácticamente todos los productos tenemos a muy buen precio y, como he sabido, tenemos cantidad, variedad y calidad de precios para todos, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo de cerca todavía lo que es el proceso, todavía no está aprobada finalmente la ordenanza. Falta el visto bueno del Ejecutivo. No, yo creo que eso se va a dar, ¿verdad? Por el hecho de que es algo que realmente va a beneficiar mucho a la parte comercial, ¿verdad? La parte comercial de encarnación es uno de los mayores aportantes, ¿verdad? En cuestiones de ingresos en el municipio. Y lo único que pedimos justamente es que nos ayuden a ir cortando esta situación que se estaba dando. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo.